8 y 48 de la mañana, continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe. Muchísimas gracias. En el día de hoy quiero aprovechar esta intervención aquí en Sol de los Sábados para plantear una preocupación que tengo. Y es que, sin lugar a dudas, el discurso del presidente Luis Abinader ha sido un punto de inflexión importante en su intento primero de repostularse y luego finalmente alcanzar la reelección. Hay elementos de forma y otros de fondo que me impulsan a hacer esa aseveración. Puedo comenzar con la forma, señalarles el tema del ambiente. Uno como comunicador sabe que en un discurso el tema de la puesta en escena es importante. Y en el caso del discurso de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, vimos cómo un grupo de personas estaban desde muy temprano frente al Congreso Nacional o en las inmediaciones, porque de hecho no pudieron llegar precisamente al frente, con estos acostumbrados, pancartas, consignas, pidiendo cuatro más. Yo no sé por qué aquí se insiste en eso, porque para mí no es efectivo, el pueblo no es tonto, todo el mundo sabe que esos son esfuerzos que son orquestados, que son pagados, pero bueno, se insistió en eso y el hecho de que se insista le dio una primera connotación electoral o electorera a lo que ahí pasó. El otro elemento también sigue siendo de forma, que es el introito. Quien le da paso al presidente Luis Abinader es el presidente en ese entonces de la Asamblea Nacional, que es Eduardo Estrella. Y yo no sé, porque se ha analizado mucho el discurso del presidente, pero casi no se ha analizado este discurso. Y ahí hubo una frase que fue con la que le dio el paso al presidente, que a mí, a mí Lissén Uribe, me sorprendió muchísimo, porque las palabras se toman de quien las dice. Y esa frase fue, la voy a leer de manera textual. Señor presidente, le dejamos el auditorio para que usted presente por tercera ocasión la rendición de cuentas de este, su primer periodo de gobierno. Oigan eso. Para los buenos entendedores, ahí están las palabras. Bueno, pero luego en un programa dijo que su prioridad era la reelección, ni siquiera como presidente de un poder del Estado, ¿no? Exactamente. Sino que su prioridad era la reelección. Exactamente, Lissén Uribe. Pero ustedes vayan tomando notas, pueblo dominicano. El tercer elemento sí ya corresponde al fondo. Fue la agenda temática que el presidente abordó ahí. Los protagonistas fueron el tema Haití, el tema de inflación y el tema de inseguridad ciudadana. Pero hubo un gran ausente, que fue la agenda institucional. Y yo recuerdo, me imagino que ustedes también recordarán cuando en un momento al presidente Luis Abinader se le preguntó cómo quería ser recordado al terminar su gestión. Y lo que el presidente respondió es que quería ser recordado como un presidente reformador. Entonces, siendo esto, no entendemos la ausencia del eje institucional. Y aquí conecto nueva vez con el discurso porque creo que a partir de ahora vamos a ver al gobierno desdoblarse. Y por eso mi preocupación. Miren, yo creo que en el tema económico ahí no habrá mayores problemas, ciertamente. El tema de inflación, con razón, preocupa a los hogares dominicanos. Pero siguiendo los informes del Banco Central y viendo las tendencias, es muy probablemente que siga a la baja. Recordemos que en abril del año pasado aquí hubo un pico que fue de 9.64. Sin embargo, ya cerró el 2022 con una tendencia a la baja que fue de 7.83. Y ahora, recientemente, el Banco Central compartió el índice de precios al consumidor y cómo iba la inflación interanual al mes de enero de este año. Y bueno, ya va por 7.24, de modo que efectivamente hay una tendencia a la baja. Claro está, hay factores que son como una espada de Damocles, que es el caso de lo que está pasando en el conflicto Rusia-Ucrania, que todavía no se ve una solución a la vista. De modo que en el tema económico, para mí no hay tantos problemas más allá. Eso sí, que esa política de endeudamiento, que es una gran constante también de esta gestión. Pero amén de eso, creo que siendo justo, hay que reconocer el excelente manejo macroeconómico que ha tenido esta gestión. No se puede ser mezquino. Ahora bien, ¿a dónde va mi preocupación? Ustedes que nos ven y que nos escuchan. Es justamente en el aspecto institucional. Y dice una frase por ahí, que el que tenga lágrimas hondas, que comienza a llorar temprano. Y yo creo que en este tema, el pueblo dominicano tiene muchas lágrimas. Me preocupa porque la tradición es que cuando se está en un proceso de reelección, se abandona todo. Se relajan los procesos. Y ahora mismo hay muchos ruidos, señores. Y dicen por ahí que cuando el río suena es porque piedras trae. Las nóminas se incrementan cuando se está en reelección. El presupuesto se desangra. Los temas país se mandan al baúl de los recuerdos. Y la agenda electoral se traga a la institucional. Es imposible en países donde la institucionalidad es tan débil como República Dominicana que la figura del candidato no se trague a la figura del mandatario. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, ya ir cerrando este comentario, hacer una advertencia, hacer una advertencia de muy buena fe. Y es a modo de un amable recordatorio. Señores, miren, la encuesta Greenberg, Diario Libre, que se publicó en junio del año 2020, a pocos días de celebrarse las elecciones presidenciales, demostraron cuáles eran los tres temas por los que la gente iba a votar a Luis Abinader. ¿Ustedes saben cuáles temas eran eso? Primero, el tema del cambio, el tema económico, y en tercer lugar, la creencia fiel, escuchen esto, escuchen esto, la creencia fiel de que Luis Abinader iba a luchar contra la corrupción. Estos fueron los temas que llevaron a Luis Abinader, al PRM y a todo su equipo al gobierno. Y mi preocupación, conectando con lo del discurso, es que yo no quisiera que a partir de ahora, cuando se esté en un proceso de reelección, en un proceso electoral, se olvide esto. Yo entiendo el énfasis que hay que hacer en los otros temas, pero esa promesa de salvar el aspecto institucional de que avancemos como país en términos de transparencia, eso no se puede olvidar. Y creo, entonces, y me preocupa, de hecho, no sé, uno haciendo, tratando de hacer algunas inferencias, si el hecho de que no se mencionara esa parte en el discurso es porque simplemente no se quiere escupir para arriba. Cuidado si se tiene miedo de escupir para arriba. Cuidado si esa es la razón por la que este tema brilló por su ausencia. Dicho esto, cierro este comentario, Humberto, señalando que para mí, hoy día, uno de los principales retos que tiene el presidente y su equipo de gobierno es demostrar que es falsa aquella frase que dice que los gobiernos son el mismo caballo y que solamente cambia el jinete. Cambio y fuera.